El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, José Manuel Piña Gutiérrez, hizo público su reconocimiento al gobernador Arturo Núñez Jiménez por su cuarto informe de actividades y a la vez agradeció todo el apoyo que la Máxima Casa de Estudios ha recibido a lo largo de estos cuatro años, como recientemente se dio la inauguración de la División Académica Multidisciplinaria en el municipio de Jalpa de Méndez. Y además el soporte que le va a dar la institución educativa a la nueva economía de ciencia y tecnología del Estado. Así que a nombre de la comunidad universitaria agradezco ese enorme apoyo en infraestructura, becas y soportes académicos. Bueno, ya lo dijo muy claro el señor gobernador, vamos por la consolidación. Por ejemplo, en Jalpa de Méndez ya anunció el señor gobernador una segunda etapa, su conocimiento también. Así que hay mucho camino para estos dos años que vienen. Bueno, él tocó los temas torales en lo general, los temas específicos ya se van viendo mes con mes, pero creo que el soporte que le da el gobierno al Estado de la Universidad está muy claro. Fueron testigos de los informes que hizo en materia del Seguro Social, agradecemos que todos los estudiantes universitarios están en el Seguro Social, habló de miles de becas para los estudiantes de la UGAT, habló de infraestructura, así que estamos agradecidos por lo informado. ¡Gracias!